Yo he elegido una entre las clásicas que a mí me apasionan, que es la bien paga. Bueno. Casi nada, ¿no? La bien paga. Casi nada, la bien paga. Yo creo que es una de esas cobras que todo nuestro público está deseando escuchar en tu voz. Pues ahora sí, Miguel Ángel Palma representa al equipo de la segunda edición con un clásico de Miguel de Molina. La bien paga. ¡Suerte! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Me voy de tu vera, por vía me guía, que he pagado con oro tus carnes morenas. No más digas, falla, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo dices, yo la te pedí. No me sigues en cara, que tú lo perdiste también a tu vera. Yo todo lo perdí. Bien paga. Bien paga. Bien paga. Si tú eres la bien paga. Bien paga. Bien paga. Bien paga. Bien paga. Fui tan mujer No te engañes, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, le di solo un beso El único beso que yo no fallé No te pido, no me llevo Entre estas paredes dejo sepultar Penas y alegrías de que hoy me diste Y esas joyas que ahora a otros lucirán Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Con un puño de barnet Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Mujer La bien pagada Miguel Ángel ¿Cuántas veces habrás cantado esta copla? Pues no muchas ¿No muchas? Pero sí la conozco de siempre La conoces de siempre A mí me han chivado que te la piden incluso por la calle Sí, la bien pagada sí La bien pagada sí La bien pagada sí Oye, me están diciendo ¿De dónde saca este chico ese chorro de voz? ¿Cómo te has sentido en este reencuentro? Pues, maravilloso Además, he tenido la suerte de Aprovechando el paso por la copla He dado clases con maestro Gordillo El maestro Roncales Un beso para los dos Y la verdad que Que me están ayudando mucho Y bien que se nota Bien que se nota Porque un chorrazo de voz Que hemos tenido aquí Bueno, ahora vamos a ver el jurado Qué es lo que opina A ver si no hay estas rencillas que había antes No Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Primero de todo Vamos a llamar a Juan Carlos Ven aquí conmigo A ti que te ha parecido Pues a mí me ha encantado Miguel Ángel A ti te ha encantado, a mí también Ahora que te voy a decir Además la voy a pagar Esas coplas que todos conocemos desde pequeñitos Si te han puesto los vellos es de punta Bueno, ahora viene la parte más difícil Sabéis que el jurado tiene que decidir Que uno se quedará volviendo la semana que viene Otro se marchará Y vamos a ver qué es lo que deciden Comenzamos con Pibes Bueno, os felicito porque sigue el nivel muy alto Habéis estado muy bien cada uno En vuestras interpretaciones, canciones muy dispares Ustedes bien sabéis los dos Porque os he dado mucha tralla A cada uno en vuestro año Siempre lo hago con la mejor intención, por supuesto Que me gustáis mucho más en los temas más festivos Que en los temas más dramáticos No os veo muy dramáticos en ninguno de los dos Me encanta cuando estáis en registros alegres O más ligeros, digamos, ¿no? Entonces, hoy, aunque había estado muy bien los dos Juan Carlos ha cantado un tema que es Que le va como anillo al dedo Desde estas coplas que se le pegan a un cantante Que ya son para siempre para él Como también tiene alguna Miguel Ángel Que no se prodiga con ellas Y por lo tanto, me voy a quedar con Juan Carlos Pues los boquerones le dan a Juan Carlos el primer voto Vamos a continuar con Lorena Hola Yo Estamos Pues la verdad es que me habéis encantado muchísimo los dos Yo creo que la frescura y la dulzura que le ha dado Juan Carlos a esta canción A esos boquerones tan buenos Que como dice Miguel Ángel, me ha entrado a mí también el hambre, ¿no? Ese boquerón de Cádiz tan bueno ¿Y qué decir de Miguel Ángel? Pues que me ha impresionado muchísimo Porque no había tenido ocasión de verte en directo Y la verdad es que Eres muy poquita cosa Pero tienes una voz que es que yo miraba al micro Y te lo separabas con una facilidad y con un poderío, ¿no? Y la verdad es que me han gustado muchísimo los temas La originalidad de Juan Carlos Y la fuerza que le ha puesto Miguel Ángel a la bien pagada Y no quiero quedar con Miguel Ángel Gracias Bueno, ya tenemos empate De momento le toca el turno a María Vamos a ver qué tiene que decirnos Ahora volvemos a ver María No, me toca a mí, papi Con los aplausos le dicen que estoy un poco sordera Bueno, pues lo habéis hecho los dos estupendamente Maravillosamente bien los dos, de verdad, de corazón lo digo Gracias Y yo siempre digo que dedos me corto, que no me duela Pero es difícil, este concurso es más difícil que el anterior, ¿eh? Mucho reto Sí, es difícil Yo me voy a quedar como a Carlos con los boquerones Así de claro Los boquerones se adelantan y estamos en la misma situación de antes Si Hilario le diera su voto a Miguel Ángel Sería él el ganador, aunque estuvieran empatados Hilario, por favor Anda, que la que me ha tocado a mí La que te ha tocado a ti esta noche, Hilario Vale Vamos a ver Son dos casos que es el mismo Los dos han llegado aquí absolutamente vírgenes Artísticamente hablando Ahí te quería llorar Totalmente vírgenes Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los dos los he regañado, no regañarles, aconsejarles. Me parece que a ninguno os di nunca un 10 a ti si te dio la idea de dar, ¿no? Y entonces yo sé que estaban enfadados, sobre todo Miguel Ángel, conmigo, porque yo no le daba un 10, era el chico favorito. Pero después de escucharte esta noche y que has hecho un pedazo de gira, no me arrepiento de lo que te decía, que era crecer. Te he visto un Miguel Ángel absolutamente distinto a como estabas aquí. Y ya te digo que el contacto con el público ha debido de ser una asignatura importantísima para todo el mundo y para ti también. Juan Carlos, Juan Carlos es la persona más buena del mundo, que ya te gana por la bondad que tiene. Ha hecho dos cosas muy bonitas para mí. Una que hizo de Luis Mariano, ¿cuál fue? Canastos, ¿o cuál fue? Pero con un poderío, ¿sabes qué? Te lo dije ahí en aquella noche. Y esta noche te has crecido de una manera que has estado también sensacional. Yo creo que son las dos noches que más me gustan. Resumen, dos puntos. Miguel Ángel ya está hecho. A ti te queda un año por esa turnera y esa gira por hacer. Me quedo con Miguel Ángel. ¡Se queda con Miguel Ángel! Que a pesar del empate, ¿sabes? Enhorabuena campeón porque te conviertes en el ganador de este reto, Juan Carlos. Sintiéndolo mucho, tú no nos vas a poder acompañar la semana que viene, pero la segunda edición está aquí haciendo polvo a todas las demás. Sí, se me gusta, se me gusta. Se ha quitado uno de la primera, otro de la tercera. Vamos a ver cómo entra el Miguel Ángel en esta tabla de ganadores. Y ahí está lo que os decía, la segunda edición en solito.